Música Ellos apresuran el paso para tener listas las tradicionales roscas de reyes Música Panaderos aseguran que el secreto para lograr el éxito en este producto inicia desde la preparación de la masa Bueno, el proceso se tiene que iniciar desde la revoltura, de lo que es devolver la harina, el huevo, azúcar, levadura, sal y las mantequillas Ya lista la masa, se pesa y se divide para darle forma al producto Lo primero es colocar los pequeños muñequitos de plástico Por ejemplo, las de a medio kilo llevan tres muñecos, las de a kilo llevan cuatro, las de uno y medio llevan seis Las de a dos kilos llevan diez y las especiales de dos y medio llevan quince muñecos Ya con los muñequitos cubiertos, se colocan charolas, se barnizan y se les añade un poco de pasta Después se coloca la fruta, que adorna y caracteriza a este pan tradicional Bueno, la rosca de reyes ya tiene bastante tiempo, es una tradición desde hace años Y hasta ahorita el día de hoy sigue conservando, nada más que ahora de mejor calidad La tradición de aquí nunca se ha perdido, de que siempre cada vez es más demandante, va en aumento más la producción Las roscas de reyes son horneadas cerca de media hora y después empacadas para dejarlas listas para su venta En esta panadería se llegan a producir hasta mil quinientas roscas al día Comienzan a comercializarse desde el mes de diciembre hasta mediados de enero Aunque panaderos aseguran, la venta de este producto incrementa en la primera semana de enero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!